A veces ciertas cosas las he estado viendo en términos de la latiz. O sea, obviamente no en manera exacta, tal y como Grimberg a lo mejor la sugería. La gente no escucha, explica la latiz. Es como esta... Es una malla que envuelve todo lo existente. Que escapa nuestros sentidos. Sí, o sea, básicamente Grimberg decía que la realidad perceptual, es decir, la realidad que nosotros percibimos, es producto de una interacción de un campo neuronal, que en otras palabras es tu actividad cerebral, que distorsiona la latiz. Que la latiz es como una malla que envuelve todo el universo, que contiene la información de todo lo existente. En términos de programación es como si fuera un código de programación y que tu cerebro ejecute el código. Y de esa operación surge la realidad perceptual. Entonces, yo alguien podría preguntar, oye, pero ¿por qué entonces todos percibimos una realidad más o menos en común? O sea, ¿por qué tú y yo vemos una manzana del mismo color? Y pues Grimberg diría que a lo largo de la evolución, nuestro cerebro ha interpretado... Pues no sé, o sea, ha interpretado ciertos estímulos de forma similar. ¿Sí me explico? O sea, como si existiera como una curva normal de actividad cerebral. O sea, por ejemplo, nuestro cerebro evolucionó para interpretar la luz de cierta forma que hace que veamos la manzana de color rojo. ¿Sí me explico? Y para ciertos sustentos que él hacía para hacer esto, por ejemplo, hablaba del sonido y la luz en estos casos. O sea, él decía que tanto el sonido como la luz son cualidades de la conciencia. Para explicar lo que es una cualidad de la conciencia, imagínate, o sea, la gente que escucha, imagínate que tienes una receta de pastel. La receta del pastel contiene la información del pastel, pero no tiene tu experiencia del pastel. O sea, es decir, no te dice si te vas a ver a ti rico o feo. Eso es la cualidad. Eso sería la cualidad del pastel. ¿Sí me explico? ¿Cómo tú experimentas el pastel? Entonces, cuando hablamos de cualidad de la conciencia, es cómo la conciencia o el cerebro o tú experimentas ciertos fenómenos. Entonces, él decía que el sonido, tal y como lo escuchamos, es una cualidad de la conciencia. O sea, no existe en el mundo físico. Existen vibraciones, pero no existe el sonido per se como lo escuchas. O sea, para escucharlo así, tu cerebro distorsiona o más bien... Sí, tu oído interpreta la vibración y te da esta... El sonido. El sonido. Exactamente. Pero realmente es una vibración que está extinta. Exactamente. Es como decir, esa experiencia, pues es producto del cerebro. ¿Se explica? Similar al color que vemos. Similar al color. Por eso decía, la luz también. O sea, la luz... Es una reflexión de luz. Exactamente. Pero es una cualidad de la conciencia. O sea, no es como que... O sea, no es como que el objeto es tal y como lo estás viendo, sino que más bien es la forma en la que tu cerebro ensambla ese ego. O sea, de hecho, eso podría ser otro buen ejemplo. Está muy cabrón eso. O sea, porque realmente no tenemos una prueba de que la realidad es tal y como la estamos haciendo. Simplemente es... Nos llega una cantidad de información y con los sensores que tiene nuestra computadora, crea estos... Exactamente. Esa es la teoría de la letizia. Esto es lo que nosotros percibimos con la realidad. Esa sería la letizia. Nunca lo había entendido así, güey. Ajá, sí. Pero es que te digo, me clavé para hacer Matrix, me clavé aún más y pues lo pude desarrollar un poco más. ¿Matrix se hubiera quedado en la 1? Yo nomás vi la 1. O sea, ahorita lo que hice fue la 1. La 1 es una película... Increíble. Está buenísimo. De las mejores películas de la historia. De las mejores películas de la historia. Demasiado bien hecha, güey. Está cabrón esa película. Es de mis películas favoritas. La 2 me gusta, la 3... La 4 ya está terrible. No las tengo frescas. O sea, es que acabo de ver la 1 para... Ah, porque también cabe mencionar que cuando hago los resúmenes e interpretaciones, pues tengo... Me echo la movie, pero de leve en leve. O sea, no... Me paro en una escena y luego la siguiente y luego la siguiente. Entonces, pues eso me hace tener muy sensible la película, muy aguda. Entonces, Matrix la tengo muy aguda. Y pues sí, digo, a lo que iba con esto de la teoría de Greenberg es que, pues como me clavé mucho y lo tengo muy fresco, como que de repente empiezo a ver las cosas en términos de latiz. O sea, es decir, para esto, pues añadía... Greenberg diría, o sea, si a ver, si finalmente la actividad cerebral va a crear una cierta distorsión de la latiz, entonces él pudiera decir que pudiera haber actividades, ciertos tipos de actividades cerebrales que producen ciertos niveles de conciencia que pudieran tener mayor o menor sintergia con la latiz. Toma por un ejemplo. Repite eso que acabas de decir. Ajá, o sea, haz de cuenta que si él decía, o sea, acuérdate, el resultado, la realidad perceptual es el resultado de la actividad cerebral que distorsiona el campo del latiz. Entonces, él decía, puede haber diferentes tipos de actividades cerebrales que, por lo tanto, producen diferentes tipos de conciencia, niveles, o lo que le quieras llamar, pero diferentes grados de conciencia. Y, por lo tanto, un cierto tipo de actividad cerebral que produce cierto nivel de conciencia va a poder tener mayor o menor sintergia con la latiz. O sea, con mayor o menor sintergia, mejor coherencia. Coherencia, sincronía. Coherencia te refieres a que lo que mis sentidos producen sea más cercano a lo que realmente es. Exactamente. O sea, estás más allegado al código. ¿Sí me explico? A la fuente. A la fuente. Entonces, él ya se lo llevó más al extremo. Digo, pues bueno, es una teoría, ¿verdad? Pero se lo llevó al extremo en que decía, y por eso lo relaciono con Matrix, que podía haber gente con cierto nivel de conciencia que podía tener acceso a la latiz, o sea, acceso al código de programas, como Neo en Matrix. ¿Te acuerdas que en Matrix final, güey? Por eso yo cuando vi Matrix, güey, que no mames. Así salió a Trinity, güey. Ajá, pero te acuerdas que se mete a la gente y la destruye. Dices, güey, no mames. Y aparte empieza a ver todo en código. Haz de cuenta que güey vi eso y dije, no mames, Greenberg. Sí me explico, o sea, lo primero que se me ocurrió que se vino a la mente fue la teoría de la latiz y por eso hice la interpretación de Matrix con base en la teoría de Greenberg. Pero bueno, él se la llevó, de hecho, a ese nivel para explicar fenómenos místicos, ¿verdad? De milagros, Pachita, los chamanes, etcétera, ¿no? Como que esta gente tenía un cierto grado, una actividad cerebral con cierto nivel de conciencia que tenía mucha sinergia con la latiz, que les permitía no solamente percibir el resultado final de esa operación, sino tener acceso al código y manipularlo, como un hijo en Matrix, muy literal. Mencionas mucho a Greenberg en Matrix, en tu análisis o no. Todo gira en torno, ya lo subí. Y sí, o sea, Matrix la interpreto desde dos posturas, desde dos teorías. Una desde la teoría de Greenberg, o sea, hablando de, para explicarlo del código, y otra al principio desde Baudrillard, porque hay una parte en la escena, y eso es un tip que le paso a todo mundo, y a lo mejor es muy obvio, pero para otras personas tal vez no, pero siempre cuando vean en películas que ponen énfasis en un libro, o cosas así. ¿Sabes cuándo también pasa mucho? Ya sé dónde vas. En escenas en donde un profesor está explicándole una clase, ¿no? ¿No te has dado cuenta? También, sí, sí, sí. Que está explicando un fenómeno que va a ser el fenómeno que va a acabar ocurriendo en la película. Por ejemplo, en la de Hereditary, que está Peter, cuando le da una escena que el vato como que se retuerce, el profesor está explicando algo heredado, ¿no? Y muchas veces acaban utilizando estos recursos como un libro, como una lecture de un maestro en el fondo, o como la televisión, la televisión a veces es clave, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, ese es un tip porque para cuando la gente quiera tener a lo mejor más sensibilidades, son pistas que las películas dejan. Entonces, hay una escena, güey, al inicio, no sé si te acuerdas de Matrix 1, en donde ya ves que llegan unos clientes de Neo, cuando todavía es hacker, por un disquete. Sí. Y lo saca de un libro que se llamaba Simulacrum Simulation. Ah, no, no había visto el libro. Bueno, entonces, yo siempre, como te digo, pues ya te creas cierta lente. Sí, más porque lo estás viendo justamente por análisis, ¿no? Ajá. Entonces, veo Simulacrum Simulation y dije, güey, ese es un libro de Jan Baudrillard, que se llama Simulacrum Simulation. Es una, o sea, se llama igual. ¿No leí ese libro? No lo leí hasta que lo vi, me empecé a clavar un poco con el libro, y básicamente, con base en el libro, después de haber visto eso, agarré la premisa del libro para, pues, explicar prácticamente, es una referencia directa. Es una referencia directa porque, básicamente, el libro, que en español se llama Cultura y Simulación, si alguien lo quiere comprar, está, es de Kairos, la editorial, si bien recuerdo. Cultura y Simulación. Ahí está. Cultura y Simulacrum. Cultura y Simulacrum, de Jan Baudrillard. Este, básicamente, güey, o sea, definitivamente es una, digo, ya después de conocer y aprender del libro, te das cuenta que, o sea, era un mensaje directo de los directores. Aquí está la verdad. Ahí está, Simulacrum Simulation. Sí, claro. Era una referencia directa. ¿Por qué? Porque lo que habla Baudrillard en el libro, güey, de Cultura y Simulación, es esta idea de cómo los simulacros, o sea, vivimos en una era en donde las imágenes se han sustituido de la realidad, güey. Si me explico, o sea, por ejemplo, algo muy, muy notorio aquí. Todos estamos familiarizados con las redes, ¿no? Entonces, las redes te proporcionan, pues, puras imágenes y realmente son simulaciones de la realidad, güey. ¿Por qué? Porque todas las perfiles idealizados y editados que tú ves en las redes sustituyen la realidad. Y tú crees que esas imágenes son la realidad. Entonces, la realidad viene sustituida por simulacros, güey. ¿Sí me explico? Y entonces, cuando él, en el libro, como que dice que, pues, una manera de combatir esto es a través de referentes, porque los referentes son los que nos hacen, pues, poder, a lo mejor, saber qué es lo que es real y no. De hecho, si te fijas en la película... ¿A qué se refiere con referentes? Referentes como referencia. Ya. O sea, por ejemplo, justo te voy a poner el ejemplo. ¿A figuras de autoridad te refieres? No, 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 no. Referentes de la realidad. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la película, Neo solamente se da cuenta que está en la simulación cuando le muestra el referente, este Morfeo, del mundo real, güey. Que le muestra el... ¿Te acuerdas? Que le muestra... Digo, que también es un poco paradójico porque no deja de ser una imagen la que le está mostrando. O sea, hasta en ese punto, en toda la película, Neo nunca, nunca explora realmente Sion, güey, que era una de las últimas... O bueno, no, pues cuando sale de la caja, ¿te acuerdas? Pues a lo mejor eso pudiera ser. Sí, que sale con todo pelón, ¿no? Ah, pero digo, también es muy intuitivo. O sea, cómo tú te vas a dar... O sea, tú solamente te vas a dar cuenta de algo con su contraste con otra cosa. O sea, si tú vas a reconocer algo como real, necesitas una referencia de lo que no es real. O más bien, si tú quieres distinguir algo que no es real, necesitas una referencia de lo que es real. Entonces, por ejemplo, yo... Volviendo al ejemplo del perfil. Esas imágenes que yo estoy tomando como real, la única forma en la que yo las deseche es con una referencia real de ti. O sea, por ejemplo, yo... La gente te conoce a ti, ¿no? Por tus creativos y por los videos. Pero bien podrías no ser real, güey. Sí, sí. Pero bueno, afortunadamente vivimos en una época en donde puedes tener a lo mejor más acceso a referentes. Como, por ejemplo, pues alguien te puede llegar a conocer en una conferencia y ya eso es un referente de Roberto Real. Entonces ya puedes tener esa discrepancia, esa diferencia entre una simulación de Roberto y Roberto Real. El problema es que, pues cada vez vamos a perder más referentes, güey. O sea, cada vez el acceso a referentes va a ser mucho menor, güey. Porque cada vez los referentes son más sequeables. Exactamente. O sea, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, güey. Una foto ya no es una referencia. Güey, un video. Ni siquiera un video, cabrón. Exactamente. Un audio ya no es una referencia. Si te fijas, cada vez tenemos menos referentes. Entonces eso viene el peligro de terminar viviendo literalmente, ahora sí, para que veas, en una simulación de la realidad. Pura simulación, güey. Porque a falta de referentes, ¿cómo distingues qué es verdad, güey? ¿Cómo distingues qué es realidad? Pero eso no necesariamente implica que es una simulación. Simplemente no vas a tener manera de comprobar. No, 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 pero cuando hablo de simulación, no me refiero a una simulación tipo Matrix. Sí, sí, sí. No, me refiero a que toda tu interpretación de la realidad es una simulación de la realidad. Si me explico, o sea, a ver, los perfiles de redes son simulaciones de la realidad de esa persona, güey. Porque no son exactos. O sea, si me explico, no son... Sí, pero... Bueno, muchas, muchas. O sea, entiendo, pero ¿crees tú que eso... O sea, ¿crees tú que esa idea de que uno espera que la persona sea exactamente igual a lo que se ve en las redes sigue estando vigente? Porque yo también... Es un sesgo inevitable. Pero yo también creo que, por ejemplo, como similar a la penicilina, que las bacterias o los virus empezaron a agarrar una cierta resistencia una vez que se incorporó. Sí, 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 sí. Creo yo que el ser humano de la misma manera ha encontrado o ha hecho ya una cierta resistencia a creer que lo que le dicen las redes acaba siendo la vida real. ¿No crees que sea así? Porque tienes referentes. ¿Qué va a pasar cuando te los dejes de tener? Y no estoy de acuerdo contigo porque, digo, lo vivimos todos los días. La gente en las redes, la gran mayoría de la gente se sigue creyendo todo lo que ve en las redes. ¿Por qué? Porque también hay sesgos que juegan detrás, sesgos de confirmación, quieres creer cierta cosa, tienes fantasías, etcétera. Pero a ver, yo creo que menos, güey. Porque, por ejemplo... Güey, ¿cuánta gente va a ver contigo? ¿Cuánta gente no te conoce y cree que te conoce, güey? Y te pone toda una serie de adjetivos y características y toda una idealización. Por lo más lo que ve en una imagen, güey. Sí, lo entiendo. Pero me refiero más, por ejemplo, con el tema de las fotografías, que antes era una referencia bastante fidedigna de que algo haya pasado o no. Hoy en día existe la palabra de, ah, está photoshopeado. Aunque realmente no sea ni Photoshop, nada más photoshopear es un... Pues es un adjetivo, me imagino. Es un... Es un verbo. ¿Fotoshopear? Bueno, pero photoshopeado es otro adjetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Un verbo, vaya. Fotoshopear es alterar una imagen para hacerlo parecer a lo que no es. El hecho de que existe este verbo o adjetivo en su defecto, hace que, para mi percepción, se haya generado una especie de resistencia. Ah, bueno, no todo lo que está en las redes, en las imágenes. Una duda, una duda, sí. Por ejemplo, sí. Ahora, mi contraargumento es que quizá la aceleración de la duda es muchísimo menor a la aceleración de las redes. Sí, sí, claro. Y ahí estoy de acuerdo con ti. Pero bueno, en pocas palabras, esa era como la teoría de Godrillard que agarré y básicamente eso fue lo que dije. O sea, mi interpretación era eso, como que los referentes y la... Y de hecho hice un jueguito así como que puse... Por ejemplo, tú me estás viendo en... Tú me estás viendo aquí en este video, pero cómo sabes que no soy una inteligencia artificial y empezamos y editamos de que la voz siguió continuando y yo me quedé parado. O sea, que es de que como que paramos para demostrar el punto de, pues, güey, pues no sabes. ¿Sabes? O sea, no... Pues ya no sabes y cada vez menos vas a saber. Entonces, también esos guiños, pues, esos guiños como creativos, artísticos, son también lo que mantiene interesante tu trabajo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezaste a hacer videos, que yo también, pues, estaba prácticamente empezando, que mucho de tus videos era precisamente esa experimentación en edición. Me acuerdo que estábamos aprendiendo a editar en Premiere Pro en After Effects y me acuerdo todavía el video ese de la paradoja de la decisión que salía Netflix y me acuerdo que estabas embolado porque había salido bien verga como una pantalla virtual de todas las películas, ¿no? Sí, es cierto. O sea, esos hints acaban siendo también un elemento... Claro, completamente. Me acuerdo yo también, pues, en la primera temporada del podcast, cosas, güey, para mí lo más divertido era... Porque hicimos como una metahistoria en donde esa piedra de sal era como el llano. Me acuerdo, sí me acuerdo. Y para mí esa era bien cabrón, como que era lo que mantenía interesante los proyectos. Claro, güey, claro, totalmente. ¿Cómo no perder ese elemento ya en un proyecto tan escalado y tan grande y con tanta producción y tú con tanta carga de trabajo? Sí. Porque no nada más grabas un chingo, sino que estás estudiando ahorita una maestría, ¿no? Así es. Con la carrera también estás estudiando. Ya estoy entregando la tesis. O sea, no mames, güey. No, estoy, güey, voy a reventar. Sí. Pero también está chido y ahorita justamente nomás... O sea, déjame cerrar el punto anterior y te contesto eso porque ya me acordé a lo que íbamos con lo pasado. Era que te decía que por tener muy agudo lo de Grimber, muchas más cosas lo tengo en términos de esto. Entonces decía que para lo del filtro que hablamos en un inicio, que es... O sea, siento que entre más información empiezas a asimilar. Ojo, asimilar. Porque una cosa es meter información, pero que no la entiendes ni nada, sino como cierta forma asimilar y practicar y desarrollar te vuelve... O sea, si te fijas, por ejemplo, un pianista, ¿no? Entre más practica y conoce y desarrolla su habilidad, como que su actividad cerebral en cuanto a la música en sí tiene mayor sintergia con la latiz musical. O sea, vamos a hablar como latiz, como no de todo lo envolvente, sino como latiz de un universo. Es como... Digo, me acuerdo que vi hace poco este documental de drogas psicodélicas y hablaba sobre esta idea de que tu cabeza y los caminos neuronales que tú tienes hace ciertas ideas es como una montaña de nieve, ¿no? Una vez que creas un camino, ya es más fácil que el flujo de tu conciencia recorre ese mismo camino a que construya otro. Exacto. O sea, creas caminos, vaya, ¿no? Sí, claro. Pero, por lo tanto, también, o sea, esa actividad cerebral, entre comillas, de ese camino, pues te hace tener una distorsión mucho más sintérgica en términos de latiz, digo, de Grimberg, o mucho más armónica con la realidad de ese mundo. O sea, por ejemplo, Einstein, un ejemplo perfecto. O sea, Einstein tenía cierta actividad cerebral, güey, que le hacía tener una muy alta sintergia con el mundo de la física, a tal nivel de que la podía interpretar muy... A ver, se argumentaría que es con el mundo, ¿no? O sea, la física... Pues sí, güey. O sea, esas son las leyes que describen el comportamiento del mundo. Pero estás de acuerdo que su filtro era muy, muy, muy allegado a la realidad, güey. Y más porque era muy teórico. O sea, realmente a él se le ocurrían las ideas y después se encontraba argumentos matemáticos para sustentarlas. De hecho, el cálculo se lo... O sea, la manera en la que justificaba matemáticamente sus teorías eran con, muchas veces, sistemas que desarrollaban otras personas, pero él ya tenía las ideas. Era lo increíble, güey. Esa sensibilidad... O sea, en términos de Grimmer, pero bueno, X. Sí, es una sensibilidad o es una sinergia, ¿no? Es una alta, alta sinergia. Con ese mundo, tal vez. O sea, con el mundo de la física. O sea, eso es lo que quería llegar. O sea, como que a lo mejor hay mucha gente que tiene una muy alta sinergia con la latiz musical. ¿Pero tú crees que exista el mundo de la física y el mundo de la música? ¿O simplemente...? No, lo estoy utilizando como metáforas, güey. O sea, a lo mejor no. O sea, yo creo que simplemente es el mundo, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ¿tú crees que Einstein tendría mucha sinergia con, no sé, güey, dime, con el cine? O sea, con historias, con crear historias, con, no sé, dime otro tema que no sea física, con... Es que, bueno, el tema del cine y las historias es un poco... Con la poesía, no sé, con... O sea, la música yo diría que sí. O sea, lo quería relacionar con algo que se puede también comprobar de una manera matemática. Ahora, hay fórmulas cinematográficas para crear películas que han sido replicadas que de cierta manera tienen una simetría matemática, ¿no? O por ejemplo, ya sé... Ya sé, por ejemplo, la psicología. O sea, ¿tú crees que Einstein, teniendo tanta sensibilidad al mundo de la... Bueno, con la física y los números, ¿tú crees que podría tener esa misma sensibilidad con la psicología, por ejemplo? Pues, podríamos encontrarla tomando lo que acabo de decir, que existen ciertas fórmulas para contar historias. Parte sigue siendo el lenguaje matemático. Ajá, sí, yo lo quiero... Es que, a ver, y quizá peco de ingeniero, pero para mí las matemáticas son lo más cercano que tenemos al lenguaje del universo. Sí, sí, yo sé, pero a lo que voy es que... O sea, dime algo que no se pueda sustentar de manera matemática. ¿La cualidad de una experiencia? La fenomenología. No sé si no se pueda... No sé, güey. ¿Cómo algo tan subjetivo y fenoménico puedes cuantificarlo en números, güey? Yo creo que puede ser computable. O sea, yo creo que si tienes las variables de la persona que experimenta la realidad, eres capaz de predecir su cualidad. Eso, a ver, estoy hablando del culo, evidentemente, ¿verdad? Pero esa sería mi manera de hacerlo computable. O sea, si tienes las suficientes variables en tu base de datos de variables, entiéndase de altura, nacionalidad, sexo, o sea, no sé, cantidad de neurotransmisores, la mayor información que tú le puedas dar lo podrías eventualmente insertar en un modelo determinista que por definición sería matemático. Por eso, pero para poder elaborar esos números no dejas de necesitar una referencia externa. O sea, para objetivizar a un sujeto necesitas referencias numéricas de otras experiencias de otros sujetos, para poder llegar a... Por ejemplo, cuando te hacen una escala del 1... No es un análisis cualitativo, es cuantitativo. Por eso, por eso. Pero ¿cómo determinas que 8, si me explico que el 8 es esta? Con su peso, su altura. Bueno, necesitas una referencia, tienes razón. Exactamente. ¿De qué tanta serotonina no es depresivo? O sea, algo así. Ajá, necesitas referencias de un... O sea, ¿cómo lo puedes decir? Pero sigue siendo un análisis estadístico en ese caso. Ajá, ándale, güey. Exactamente. Un análisis matemático. Pero estás objetivizando al sujeto. Con distribución normal. Ajá, pero a lo que voy es que no es cuantificable del todo. O sea, va a haber algo que va a escapar. Es queóricamente, prácticamente no lo es. O sea, creo yo. Bueno, creo yo también. Estoy yéndome unos... inmediatamente.